El día de mañana se van a hacer asambleas en todos los departamentos del país para tomar las medidas de hecho. Y entre ellas está la huelga de hambre como medida extrema. No se sombre si los médicos se instalan una huelga de hambre este próximo jueves 23 de noviembre. Los galenos sostienen que el decreto supremo 3385, referido a la autoridad de fiscalización del Sistema Nacional de Salud y el artículo 200 del nuevo Código Penal, no fue consensuado con ellos y viola las leyes del país. Quiere decir que este nuevo decreto, nuevamente es inconstitucional, afecta otra vez a la autonomía, o sea, la paciencia que hemos tenido de nada ha servido en este proceso sincero de negociación que nos hemos puesto los médicos. De la misma manera, nos sorprendemos que el fin de semana es aprobado en detalle el nuevo Código de Procedimiento Penal. Y de la misma manera, no se ha tomado en cuenta las observaciones que se han hecho. Los galenos dan un plazo de 72 horas a partir de la fecha al gobierno central y a la Asamblea Legislativa Nacional para que los convoque a dialogar. Caso contrario, la huelga de hambre se pondría en marcha. A una huelga de hambre masiva a partir de las cero horas del día jueves 23 de noviembre del 2017 como medida de presión hasta que se obtengan los espacios que corresponden sinceros y definitivos en beneficio de la población boliviana. Recordemos que la autoridad principal del Sistema Nacional de Salud afirmó que el decreto supremo número 3385 que modificó el decreto 3091 se consensuó con los sectores de salud. El primero de noviembre ha salido este decreto, donde está casi todo lo que se ha consensuado, empezando del nombre, si ustedes se fijan, nos han dado un nombre un poco más largo, que a veces hasta es difícil de acordarme. El nombre original de la 3091 era la autoridad de fiscalización y control del Sistema Nacional de Salud. Ese era el nombre original. Pero en las negociaciones la exigencia especialmente de los entes gestores de la seguridad social han pedido que primero se ponga a autoridad de fiscalización y control del seguro social de corto plazo y los subsectores público y privado. O sea, han priorizado, digamos, y el decreto está así, con ese nombre. ¿Qué es lo que ha pasado en la cárcel? Las irregularidades y los casos de corrupción que se han detectado en esa importante entidad de salud. El pasado jueves los médicos de la Caja Nacional de Salud activaron un paro de 48 horas en rechazo al decreto supremo 3385, que modifica la norma 3091 sobre la creación de la autoridad de salud. Además, denunciaron la vulneración de los derechos de los profesionales médicos que fueron detenidos por un supuesto desvío de insumos en el hospital obrero a particulares, entre otros puntos. El gobierno ya ha indicado en repetidas oportunidades que estos paros son nada más que una reacción a un escandaloso, una escandalosa denuncia que ha sido presentada con relación a un caso de corrupción que ha sido detectado en el hospital obrero. Recordar que a inicios del presente mes, el director del Hospital Obrero Número 1 de La Paz, Carlos Ibáñez, y siete funcionarios fueron arrestados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Fiscalía por supuesta corrupción pública al usar insumos de la Caja Nacional de Salud para realizar servicios privados.